buenas bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo de compras de la tienda que suelo comprar de facebook y que suelo cerrar el pedido una vez al mes esta vez lo voy a hacer de una sola vez no voy a cortar en dos partes y puesto que tengo bastantes cosas por enseñar en vídeos futuros y tampoco quiero estirarlo mucho más así que esta vez va a ir rápido vamos con la primera película hoffa vale los DVDs esto que os voy a mostrar al principio no están editados en blu-ray con castellano así que la primera sería hoffa esta película tiene curiosidad porque es una película que toca el tema martín escorces en su última película el irlandés y cuando me enteré que existía una película anterior dije quiero verla para ver qué tal es hombre imagino que no llegará al nivel de la otra pero bueno vamos con la habitación del pánico por fin tengo todo el cine de david fincher la pena que no esté en blu-ray y que tengo todo el cine de david fincher en blu-ray salvo esta película pero me pasará lo mismo que con almodóvar que tengo todo su filmografía completa salvo una película bueno todos filmografía completa en blu-ray salvo una película que es laberinto pasiones que está en dvd no está y está blu-ray bueno pues vamos con esta vamos con mulholland drive película de david lynch pendiente también de ver y tengo muchas ganas está seguramente que esta semana me la vea creo que tenéis el parálogo de david lynch pero voy a dar prioridad a esta vamos con akira kurosawa es más por partida doble estas dos películas los bajos fondos y el ángel ebrio no he visto ninguna de las dos este año es el año kurosawa va a mí porque de no haber visto nada me estoy viendo bastante de él bueno vamos con una película la pasión de cristo dirigida por mel gibson es una película que no tiene audio castellano está en latín está en hebreo y en arameo y tiene subtítulos en castellano eso sí tiene luego también un dvd de extras pero yo la vi en su momento cuando no la vi en el cine pero la vi al poco y desde entonces no he vuelto a ver una película que está así que tengo vista hace relativamente no mucho yo creo que me la habrí visto el año pasado la tengo en dvd y estaba que ya no se podía conseguir y bueno pues sacó una tirada de esto y me hice con ella evidentemente es un director que no creo que complete porque tiene ciento y pico películas y no creo que editen todas vamos con el crack 2 mi primera película de josé lewis garcía en formato físico no la he visto visto la primera del crack pero esta no la he visto y bueno voy a echarle un vistacín y a ver qué tal vamos con carmina o revienta no tengo tampoco carmina y amén creo que es y bueno si veo que me gusta esta me cogeré la otra que encima he visto que en el fna que está una edición especial así así que bueno si esta me gusta pues cogeré la otra creo que esta es la segunda no estoy muy seguro si no ponemos en los comentarios una película que he visto hace veintitantos años me gusta mucho de crío y la verdad que recuerdo solo dos cositas de esta película y tengo curiosidad por volver a verla vamos con un digi pack en dvd la película interest lar esto es una película todo en blu-ray pero bueno el digi pack se queda a buen precio y dije para mí y bueno pues ya tengo el día y ya tengo el día el día perdón el di book vamos con un pack que vienen tres películas es en blu-ray como vemos conocer el nombre de tus sueños midnight en parís y a roma con amor una película que me la compré recientemente pero bueno al precio que se me ha quedado así me salía más a cuentas comprarlo así que que coger y comprar las sueltas las dos estas dos películas y he visto la de conocer el nombre de tus sueños no la he visto y creo que me la revisión haré también esta semana así que en el vídeo del domingo lo haré bueno ahora vamos a enseñar un steelbook en dvd una película que a mí me gusta vale soy bastante fan de la mitología griega tengo por cierto un amiguete que se ha abierto un canal sobre historia y tal va a tocar temas así de estos y puede que os interese igual alguno que va a hacer es relacionado con el cine y pues esta semana ha hecho un vídeo de tema de vikingos y el cine echarle un vistacito al canal el canal es hasta que llegó la historia si no me equivoco ese es el título y está muy bien yo he visto el vídeo la verdad que bastante interesante y comenta pues eso es la diferencia que hay entre cómo se muestran las películas y cómo fueron en realidad vamos con unas películas de terry gillian ya comenté en el vídeo de robin hood que varias películas que salía el personaje robin hood y los héroes del tiempo era una de ellas y cuando vi que estaba el pack este pues me hice con él y la otra no puedo opinar pero tampoco tampoco esto para los héroes del tiempo la voy a ver a no tardar bueno vamos aquí que esto ya empiezan ya ediciones más grandes esto es una edición en dvd también este es el director de puñales por la espalda y ya veis al precio que se me quedó que me costó tres o cuatro euros es bastante gordita y pues por curiosidad he leído un poco la sinopsis y eso y es una película que creo que puede estar bastante interesante voy aquí con otra esto es una película española una pistola en cada mano está lo mismo se quedó bastante bien de precios en dvd y no la vi en su momento y cuando la vi dije me interesa me interesa un gran reparto lo mismo el dvd vamos a ver así con blu-ray con unas ediciones de contracorriente que son las señoritas de rochefort y luego la bahía de los ángeles y estas ediciones la verdad que da contracorriente son bastante lujosas y a un buen precio son ediciones que me la verdad que merece bastante la pena vamos también con estudio ghibli es muy raro que traiga yo animación a este canal y más de estudio ghibli que es que no he visto ninguna película ni mi vecino totoro ni ni ninguna de ellas y mi primera va a ser esta no sé cuándo la veré la verdad la dejaré ahí en pendiente y según vaya bajando la cogeré pero no creo que me la vaya a ver de aquí a poco tiempo y luego por último un pack con seis películas que sería el gendarme fue según hice la primera el primer pedido que hice de este de este pack que he hecho fue esta película he leído bastantes cosas y yo creo que es un cine que va a resultar bastante interesante lo que he leído de él y gente que me aguanta así yo creo que este cine me va a gustar bastante 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 y yo creo que quizás esto un domingo me pego una sesión igual hasta me vea dos películas del tirón de estar bien en seis vale ese aquí un poquito por detrás y no lo voy a abrir porque es que encima estas están como metidas a presión ya me costó cuando lo están mirando así para registrar las películas que lo tengo una aplicación y bueno ya veis que tampoco me ha quedado un vídeo muy largo por eso prefiero hacerlo así rápido y otro día enseñó otra cosa si no esto es estirar el chicle y y tampoco creo que hay que hay que extenderse tampoco tanto veis enseña 20 y tantas películas en ocho minutos la verdad que bien y ya os digo esto es el vídeo espero que os guste comentarme si no películas que ya habéis visto de estar aquí que os parece tal que si si alguna que vi que he dicho que no que no la he visto pues comentarme hoy yo la he visto mira a mí no de este director quizás o mírate esta no me lo ponemos en comentarios y aconsejar más y que oye quizás si me dices oye pues mira del rollo de esta si te ha gustado también tienes esta película ya os digo espero que hayáis disfrutado del vídeo os espero en el vídeo del sábado que voy a hacer un vídeo de mostrando mi colección vale puesto que veo que es un vídeo que que gusta a la gente pues oye también hay que tener en cuenta lo que lo que vosotros demandáis vale en los comentarios me podéis decir oye mira yo prefiero ver un vídeo relacionado con esto o si veo que tiene bastante tiro en una cosa pues oye mira pues porque no sigues haciendo esto yo ya lo dije que yo generalmente lo que me interesa es enseñaros ediciones de los potentes de estas que he enseñado así últimamente puesto que en canales de habla hispana pues no se suelen ver y pero bueno haré vídeos de estos haré vídeos mostrar mi colección yo tengo bastantes cosas por enseñar y espero que hayáis disfrutado del vídeo darle a like ponerme a cualquier cosilla por comentarios y os veo en un futuro vídeo hasta luego chao gracias